Vamos a informar a ustedes sobre el cumplimiento del compromiso del Gobernador Federal que hizo el señor presidente de la República de terminar los trabajos de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara en diciembre pasado. Esta línea tiene una longitud de 21.5 kilómetros, tiene 18 estaciones y tiene dos tramos de viaducto de ocho kilómetros aproximadamente cada uno y un tramo de 5.3 kilómetros de túneles, túnel que está abajo del nivel feriático. El proyecto de esta línea número 3 se inició en 2014 y se planteaba su conclusión en 2017. Se inició con un presupuesto original de 18.8 mil millones de pesos que se subió inmediatamente después de los primeros contratos a 20 millones de pesos. Sin embargo, por los retrasos de la obra y por diferentes dificultades de falta de proyecto de la obra, el costo final de la obra es de 31 mil 500 millones de pesos. De estos, 4 mil 500 millones fueron asignados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para terminación el año pasado. O sea, la parte de esta administración que le tocó finalizar este proyecto fue de 4 mil 500 millones de pesos que autorizó específicamente el señor presidente de la República.